Buenos días, nuevamente aquí desde esta comunidad de Valencia transmitiendo el día a día desde que se ha declarado este estado de emergencia estamos bien el quinto día y por lo que podemos ver las calles están muy tranquilas no hay circulación en cuanto al sonido, podemos escuchar que hay música, hay aplausos y la razón es muy sencilla, hoy 19 de marzo celebramos o celebrábamos a San José San José tiene una fiesta especial en la comunidad de Valencia que inicia desde el primer día de marzo reuniones con espectáculos bibliotécnicos, con encuentros, verbenas, convivencias sin embargo este año es distinto puesto que por la situación que estamos viviendo la gente tiene que estar en sus casas las iglesias también están cerradas aquí podemos ver el aviso a la comunidad de que permanecerá cerrada la parroquia esto por disposiciones civiles y también eclesiásticas y es lamentable puesto que esta fiesta atraía millones de turistas en estos días que culminaban con la gran celebración del día de hoy esta es la parroquia de la Milagrosa está ubicada a un lado de mi piso con la nueva actualización paso a mostrarla y hablando un poco más de esta fiesta de Valencia llamada más popularmente como las Fallas de Valencia es una fiesta que ha sido declarada por el UNESCO Patrimonio Inmaterial de la Humanidad este es el interior del templo y en todas las parroquias se encuentran en estas condiciones cerrada al pueblo los ministros ofician a puerta cerrada y en algunos casos se transmiten las celebraciones por televisión por radio por internet aquí tenemos un vitral en honor a San José que como les decía es considerado pues el patrono de estas fiestas el que le da alegría a estas fiestas de marzo y para estas fiestas se realizan también espectáculos pirotécnicos corridas de toros también hay verbenas, hay música, hay conciertos todo eso atraía a millones de turistas que ahora no se van a presentar y eso por supuesto que es un gran impacto económico para la población puesto que las personas se venían preparando para estas fiestas desde un año, con un año de anticipación y ahora no las podrán celebrar gracias por fácil gracias Gracias por ver el video.